Bueno, pues ha saltado la noticia, en este caso en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular ha ganado con una mayoría absolutísima, 72 escaños. Bueno, pues al hacer el recuento que se hacía hoy del voto exterior, del voto del extranjero, que todavía tarda unos días, pues Vox ha conseguido recortarle un escaño al Partido Popular. Es decir, el PP se quedará con 71 escaños, mayoría absolutísima, porque está en 69, y Vox en lugar de 10 tendrá 11 diputados. Por tanto, el diputado Mariano Calabuch, que ya había sido diputado, ostentaba ese número un décimo en la lista, pues será diputado en la Asamblea de Madrid. Pues ahora mismo le vamos a poner, lo voy a poner, y tú se lo pones en privado, yo en público, tenemos un grupo Mariano, Mariano Hijo, y una serie de amigos y de amigas que tú conoces, sin entrar en detalles. Le voy a enviar ahora un abrazo, porque no sabía efectivamente que era su padre, que era Mariano Calabuch. Oye, valórame Garzón, valórame Ángela Rodríguez Pam, valórame Guillermo Díaz, y otros que se caen, que se quedan fuera, unos, como bien decía Ángeles, por voluntad propia, y otros porque les dicen, oye, mira, que ya ha estado bien. Sí, esta cuestión de Vox no cambia nada en política, pero sí, mucho cuidado, estén muy atentos al día de mañana, donde continúa a día de hoy, a estas horas, el recuento de los votos nulos para ver esos ayuntamientos donde, pues por 40, por 30 votos se está decidiendo todo, pues pueden cambiar las cosas. Sobre los que dejan la política, bueno, pues que Alberto Garzón decida dejar la política es una muy buena noticia, es una muy buena noticia para nuestros ganaderos, es muy buena noticia para aquellos que se dedican a la venta de juguetes, a la fabricación de juguetes, y es una buena noticia para los españoles en general. Un tipo que con el chándal de la RDA llegó a ministro, un ministerio que le hicieron ad hoc para que el hombre tuviese donde caerse muerto y qué hacer, pues evidentemente que hasta luego al Ministerio de Consumo, espero que el próximo gobierno que se estimule, pues Consumo sea una Secretaría de Estado o por lo menos no ostente un ministerio. Por lo tanto, Alberto Garzón, fulminado, creo que es una buena noticia. Sobre Yolanda Díaz, bueno, primera decisión inteligente de la ministra de Trabajo, hombre, poner en la lista negra a Rodríguez Pan, aunque que no diga negra, que diga africana o que diga racializada, porque a ver si con lo de la lista negra alguien se va a ofender, pero está claro que Ángela Rodríguez Pan no es un activo político, una mujer que está todo el día hablando de gordofobia y de bisexualidad, evidentemente no es un apoyo ni es nadie con el que haya que ir políticamente de la mano. Sobre Ciudadanos, yo lo puse ayer en un tuit, siento mucho que Inés Arrimadas deja la política y que Irene Montero siga en ella. Yo creo que Inés Arrimadas es una mujer que llevó la bandera de España y que la ha llevado durante mucho tiempo en alto y que por lo tanto merece todo mi respeto. Guillermo Díaz es un diputado brillante, es uno de los diputados más cultos y persona con mayor altura que ha habido en el Congreso, pero se acabó Ciudadanos. Se tomaron una serie de decisiones nefastas en un momento clave para la historia de España que fueron esos estados de alarma, la gente no lo entendió, se decidieron apoyar una serie de mociones de censura que la gente no entendió y el votante de Ciudadanos no entendió, como por ejemplo formar un gobierno en Murcia de Podemos, PSOE y Ciudadanos y por lo tanto hay decisiones que marcan la vida. Igual que hay trenes que solo pasan una vez, hay decisiones que te marcan. Ciudadanos ya está marcado, ya es un partido que tenemos que hablar en pasado, se estudiaría en algún libro de historia, como aquel partido que pudo ser y no fue, pero realmente pues oye, yo les deseo lo mejor a Inés Arrimadas, a Guillermo Díaz, pero está claro que la sociedad española necesita políticos que se decidan. Con el sanchismo no valen medias tintas, con el sanchismo no valen paños calientes o estás contra él, además de una manera férrea, o si te pones a titubear, si te pones a ser ambiguo, ojo que todavía queda mucho partido de cara a Julio, yo creo que los españoles no quieren medias tintas, quieren determinación, quieren oposición real y el que vaya de perfil a ver si el 23 de Julio se va a llevar un susto.